Las nuevas generaciones vienen empujando muy fuerte, contento, todo se aprende, aunque sean las nuevas generaciones, se aprende, siempre arriba del rin vas a aprender algo. La juventud de ellos sobresale, pero yo creo que la experiencia tanto de estar con su servidor, o sea, a la gente le gusta lo tradicional, pero también le gusta como las nuevas generaciones se dan a la torre. De antemano, gracias al público de aquí de Monterrey, siempre agradecido de estar dentro del corazón de cada uno de los de aquí de Monterrey, y darle las gracias por el apoyo que me han dado a mis 37 años de trayectoria, y ahora a la trayectoria del hijo de Octavio, yo creo que viene empujando suerte, viene empujando muy fuerte ese legado, legado dragón, y agradecerles de antemano a toda la gente de Monterrey, y muy amables por seguir apoyando la lucha libre mexicana.